hola a todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de hagamos un rap vivir en unity donde a continuación veremos lo que se hará en este video tutorial donde estaremos viendo también más dinámicas de este estupendo juego en el cual como pueden observar ya genera algunos objetos como en el juego original que va generando los tubos y una vez que no pasamos deja de moverse la pantalla y se queda todo estático como lo ven ahorita como se hace esto a continuación veremos cada parte de lo que se hizo bien comenzamos un poco con los prefabs sabemos que son objetos que ya están predefinidos una vez que nosotros los estamos diseñando acá para que ya no los volvamos a diseñar basta con arrastrarlos y moverlos a esta carpeta para así cuando los queramos volver a llamar y ya no tenerlos que estar diseñando nuevamente solamente los arrastramos y los pegamos tenemos lo siguiente vemos tres carpetas una de diseños generadores y los tubos como pueden observar descargado nuevos sprites los cuales son los siguientes que es este y este que son los tubos por los que pasa nuestro amigo pueden ver que son un poco más delgados yo los modifique un poco ya aquí gracias a Unity por las escalas y los pude modificar a mi manera nada más basta con ponerle que queremos un sprites 2D para que ya podamos arrastrarlos a nuestra escena a nuestra gerencias entonces vamos a los a los prefabs pueden observar que tenemos seis tubos uno chico uno mediano y uno grande que yo los nombre como tubo 1 punto 1 punto 2 y punto 3 que son los tres tamaños que tenemos y tenemos de la misma forma los tres tamaños chicos medianos y grandes mediano y grande pero de forma al revés volteados y en base a eso tenemos gracias a la combinación de estos tubos que genere podemos hacer nuestros propios diseños como ven a continuación este diseño 1.1 en el cual consta con el tubo pequeño tubo mediano y el espacio por donde nuestro amigo pasa para que pueda contar un punto como en el juego original si se dan cuenta tenemos un objeto padre y una vez que arrastramos estos objetos vienen siendo hijos de este objeto padre por lo tanto que si movemos al objeto padre se moverán los hijos esto nos sirve mucho tanto en la programación ya cuando estamos programando más adelante van a observar el el por qué es bueno a veces hacer esto y quiero que se den cuenta también de otra cosa de que ahora he creado tags las tags nos ayudan o nos permiten clasificar de una mejor forma nuestros objetos como aquí pueden observar que tenemos varios diseños el diseño versión 1.1 diseño 1.2 y el 1.3 pero gracias a los tags como nosotros sabemos estos siguen siendo diseños gracias a los tags decimos que sigue siendo un diseño como tal entra en la clase diseño por ende creamos ese tag y entonces se estarán preguntando también se usó para los tubos claro que sí se creó una tag para los tubos ya que son seis tubos de diferentes tamaños pero no dejan de ser tubos por ende por eso creé los tags de tubo pueden ver que se crearon tres tags el de tubo diseño y espacio para que se haga de cierta forma hacerlo más fácil en el código una vez que estemos programando ahora bien como se agrega o se crea un tag muy fácil aquí pueden observar que dice agregar un tag y muestra los tags que se han creado actualmente si nosotros queremos agregar otro tag solamente basta con ponerle en el más y ponerle un nombre que va a ser identificado ese objeto en este caso yo no lo quiero y borro todo y se borrará ese tag en caso de que no se borre pulsamos este y ahora bien una vez que creamos nuestros tres tags como se ven aquí se lo vamos poniendo a cada objeto que nosotros hemos creado vamos a ver todavía más a detalle los prefabs podemos observar que que las características de nuestro amigo pájaro si está dentro de un objeto o tiene siendo hijo de un objeto cambia un poco sus coordenadas pueden observar ahorita sus coordenadas punto 16 0 y menos punto 1 en z pero si lo metemos cambian un poco o a veces mucho como pueden observar pero siguen siendo las mismas coordenadas nada más que tratan de combinarse para que quede las mismas coordenadas que como si estuviera como si no fuera siendo hijo en este caso de main camera cuáles son las características de nuestro amigo las escalas siguen siendo las mismas las posiciones son las que pueden observar y bien el collider pod collider viene siendo ese y el rigidbody ahora si pueden observar tenemos una nueva propiedad la de chocar ahorita vamos a ver en que consiste este este script si se dan cuenta en el juego original nuestro amigo vuela pero puede llegar a chocar con un tubo y si choca con un tubo se termina el juego o bien puedes chocar con el espacio y generar un punto más adelante se creará esa clase ya que todavía no se ha creado eso quiere decir que más adelante veremos cómo realizar esa clase para que se vayan generando los puntos cada vez que nosotros colisionemos con ese espacio y pueden observar también que hemos creado más objetos hemos creado el destructor de objetos que sus características son tener su collider su rigidbody y su posición actual como yo usé el objeto piso y lo modifique un poco para que estuviera en un rango aceptable y poderlo manipular a mi manera entonces estas fueron las coordenadas que quedaron al final posición en X como en menos 9.26 en Y .64 y en Z 10 y escala 5 1 y 1 y como pueden observar el piso pues está en 0 grados para ponerlo en vertical lo moví a 90 grados para que esté completamente en vertical y tenemos un rigidbody y un box collider el rigidbody se lo agregamos porque este objeto va a actuar como como una un objeto que cada que colisione con un objeto queremos que pase algo ya que si no le ponemos el rigidbody solamente colisionaría pero no lo detectaría a veces pasa esto para mayor seguridad se lo se lo agregamos y esto es lo que va a hacer cada que nuestro destructor de objetos colisione con otro objeto que viene siendo el de tubo gracias a que el generador de diseño pueden observar genera ya sea un tubo o dos tubos y si genera si choca con el collider del tubo estaríamos diciendo si colisionas con el con el objeto tubo que quieres que quiero que pase ahí lo que vamos a hacer nosotros es destruir el objeto y más adelante vamos a ver el código que consiste ese script que es el que estamos yendo aquí destructor de objetos y el generador de diseños que consta de estos tres las tres diseños que les mostré son los que está generando en un tiempo mínimo de tres a cinco segundos es un arreglo de tres y separado de la cámara diez y el destructor viene siendo ese el fondo de la misma forma el límite y y todo esto queda como ya lo habíamos visto anteriormente ahora bien vamos con los scripts hemos creado un script de ayuda que es el de notificaciones este es de gran ayuda ya que recuerdan que cuando nuestro amigo choca con un tubo quiere decir que hemos terminado o se ha terminado el juego y por ende ya no debe de moverse ningún obstáculo como lo estaría haciendo cuando todavía no hemos perdido para hacer esto cree esta clase que nos permitirá hacer todo esto como lo vieron hace unos momentos de que cuando vamos comenzando todos todo se mueve como el frappy vir originalmente pero una vez que colisionamos con el objeto tubo se detiene y cae nuestro amigo y hemos perdido y ahorita vamos a ver cada una de las clases como se estuvo modificando para que pasara todo esto que acabaron de ver al inicio en que consiste creamos una variable de tipo vol o voliana que sea privada estática y que guarde un true porque un true para que luego luego inmediatamente nuestro amigo empiece con las dinámicas del frappy vir más adelante vamos a diseñar un poco más un mensaje en el cual por medio de una tecla digamos que si no se aprieta esa tecla no comienza y el juego y en por ende vamos a modificar un poco para que se pueda hacer eso y por lo tanto creamos tres funciones estáticas una para activar las notificaciones desactivarlas y obtener la notificación actual si nosotros queremos desactivar una vez por ejemplo tenemos que nuestro amigo colisiona con el objeto tubo entonces desactivamos las notificaciones y por lo tanto ya no va a pasar absolutamente nada ahora bien como pueden ver activar solamente basta con asignarle un valor verdadero a nuestra variable notificación y para desactivar le agregamos un valor asignamos un valor falso a esta variable y cuando queremos obtener el valor solamente basta con regresar el valor actual de nuestra notificación ahora bien vamos ahora a nuestro script de mover cámara y pueden observar que recuerdan que cada vez que comenzaba el juego se iba moviendo nuestro escenario ahora bien está condicionado si esto si la notificación está actualmente en verdadero se va a mover nuestra cámara si como las reglas del flat view original dicen que si nuestro amigo pájaro choca con un tubo deja de moverse la cámara por lo tanto entonces si esto es verdad se mueve si es falso deja de moverse y con esto estaríamos haciendo el paro del movimiento de la cámara ahora vamos al generador de pisos fondo y piso pueden observar que cambia un poco nada más nada más de forma condicionada como mover cámara que siempre y cuando sea verdad creamos un vector 3 inicializado actualmente que se esté moviendo ciertas coordenadas en X obteniendo las coordenadas originales de nuestro objeto fondo en Y y las coordenadas originales de nuestro objeto fondo en Z una vez que se ha inicializado nuestro vector 3 creamos un objeto copia en esa posición y con una rotación idéntica al original y hacemos lo mismo con el objeto piso y esto se va haciendo se va generando el fondo y el piso cada que esto sea verdad si esto es falso entonces deja de hacerlo y por lo tanto como pueden observar aquí esto sigo haciendo que se siga llamando la función porque nosotros podemos hacer que más adelante por medio de un mensaje que le mandemos al usuario si quiere volver a jugar podemos moverlo de nuevo a un origen y reiniciarlo esto tengan cuidado porque hay que saber en dónde ponerlo porque si lo ponemos adentro qué pasaría si esto es falso y volvemos a hacer algo que de reiniciarlo o de cierta forma entonces ya no se volvería a llamar esta función porque esto solamente se llamaría siempre y cuando esto era verdad pero si reiniciamos el juego en un punto actual ya no se llamará porque porque la última vez que estaba en verdad se llamó pero como ya verificó que era falso ya no encontró este comando y ya no lo va a volver a llamar solamente tengan mucho cuidado en cómo quieren trabajar con esa función es muy buena y poderosa a la vez para estar llamando nuestras funciones a un determinado tiempo y para destruir es de la misma forma recuerda creamos una variable string donde tenemos el nombre original y como estamos creando copias se le añade que es un clon y encuéntrame ese clon y de igual forma el clon de piso y el clon de fondo una vez que se han encontrado destruyemelos si no no hagas nada solo si y solo si encuentra los dos objetos se destruyen y si no vuelve a llamar el objeto destruir en el tiempo a generar y esto si es verdad lo estará haciendo si es falso lo dejará de hacer y vamos ahora a nuestra clase de volar como pueden observar usamos ahora otra una compuerta lógica que es la ant que dice si pulsamos la tecla espacio y esto sigue siendo verdadero entonces puede hacer que nuestro amigo vuele hacia arriba si esto llega a ser falso ya no te voy a permitir hacerlo ya que recuerden que la ant es uno y ceros solamente te lo va a permitir si ambos son verdaderos si no no lo va dejar entrar a este caso y así estaríamos haciendo que nuestro amigo deje de volar una vez que ha colisionado con un objeto en este caso con el objeto tubo ahora bien vamos a la clase de generar diseño donde pueden observar que tenemos un tiempo mínimo máximo público un arreglo de diseños que son los que observaron que son los que se van creando y una separación de la cámara y llamamos a nuestra función generar en un rango de tiempo mínimo y un máximo y después vamos obteniendo las coordenadas de nuestra cámara como lo hacemos aquí y la forma de generar es de la misma forma por medio de la notificación por nuestra clase que hemos creado por eso es muy de mucha ayuda hacer esta clase nos está ayudando para que se puedan hacer las dinámicas de este juego si esto es verdad que quiere que va a pasar si esto es verdad quiero que me generes un número de 0 a 2 ya que nuestra regla es de 3 dice de 0 hasta 3 y almacénamelo en esta variable el número de diseño como recuerda son tres diseños entonces generaría un número de 0 a 2 ya sea el diseño 1.1 2 o 3 una vez que ya se inicializó entonces ahora quiero que me crees un vector en las coordenadas siguientes como se está moviendo en el eje x quiero que otomes las coordenadas actuales de este objeto en el eje x y las propiedades originales de las posiciones en y y de la misma forma en z va a obtener los ejes y y z del objeto original y una vez hecho todo esto ahora si créanme el objeto que haya elegido mi objeto mi número random y se estará creando objetos random en la posición en la que se vaya encontrando en una rotación original como la una rotación original como el objeto original y después llamamos de nuevo esta función en un tiempo en un rango mínimo y un máximo y así se estarán generando los diseños como lo vieron al inicio ahora bien vamos al destructor de objetos donde gracias a la ayuda de esta función de un collision enter 2d y creamos una variable como parámetro de colisión 2d joder decimos el otro objeto con tag en este caso tuvo quiero si entras a este caso de que colisione este como pueden ver este script es para el objeto destructor objetos entonces tenemos nuestro destructor objetos y gracias a esta variable que hemos creado los otros objetos que estén alrededor van a tener sus tags pero nosotros nos estamos centrando en el caso que tenga el tag de tubo entonces si colisiona con el objeto tubo que quiero que pase quiero crear una variable de tipo game objects inicializada en nulo y luego le cambiamos el valor y quiero que me encuentres el objeto con el tag diseño que viene siendo si pueden darse cuenta aquí aquí es el objeto diseño de los que les mostré los tres tipos aquí por eso aquí estaría un poco más complicado si buscáramos el objeto como tal el tag nos permite decir que forman de la misma clase entonces búscame el objeto diseño si lo encontraste va a ser almacenado y si es diferente de nulo entonces voy a destruir ese diseño y una vez que ha sido destruido como el diseño es el objeto padre recuerden que el diseño tiene como hijos ya sea dos tubos y un espacio o bien un tubo y un espacio entonces quiero que destruye si destruimos el objeto padre se destruyen los hijos por eso hacemos este este caso en el caso contrario quiero que me muestres en consola con que otros objetos está colisionando mi destructor de objetos y esto es lo que estaría haciendo este screen ahora bien ya para terminar casi tenemos el de chocar que viene siendo una propiedad de nuestro pájaro este tiene la misma función other la de colisión que cada que nuestro amigo pájaro colisione con el tubo que va a pasar gracias a la ayuda de nuestra clase que hemos creado desactivamos las notificaciones eso quiere decir que todo lo que tenía por condición obtener el estado actual si es falso deja de hacer todo lo que estaba pasando al inicio y mostramos en pantalla un game en consola mostramos game over aquí pueden observar que más adelante podemos hacer un diseño un aquí en donde diga volver a jugar si o no los puntos que se hicieron como en el juego original una vez que se hace todo esto se reinicia y es más adelante se verá eso o bien podemos entrar en el caso espacio recuerden que tiene espacio también tiene su colisionador en donde si colisiona con el espacio quiero que se destruya porque quiero que se destruya espacio porque recuerden en este caso nuestro amigo va a colisionar con ese espacio y como es sólido nuestro amigo entonces si se le atraviesa algo este va a tratar de empujar ese objeto entonces va a tratar de moverlo 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 hasta tirarlo y esto va a hacer que pues nuestro amigo a la vez tenga una resistencia de que por tratar de empujar ese objeto puede hacer que sean también sus coordenadas para que no pase eso una vez que hace la colección se destruye y aquí podemos hacer lo siguiente otra clase en el cual vayamos generando los puntos para decir ya pasas por este espacio entonces se creó un punto y asesivamente como en el juego original y pueden encontrar el default del switch que si no me diga con qué tag está colisionando y bueno esto ha sido todo lo que se ha hecho para que pase todo lo que hemos visto en un inicio tengan mucho cuidado al usar esta función quizás al inicio este un poco confuso pero quiero que tengan en cuenta que si se le agregan este script se le agregan al objeto pájaro los otros objetos son los otros colisionadores entonces si se lo ponen al piso entonces estaría diciendo que el otro objeto los otros colisionadores serían los que estarían externos al objeto al que se lo estás agregando para que lo entiendan y puedan utilizar esta función ahora bien gracias a todo esto tenemos lo siguiente que es el estado actual de nuestro juego que pueden observar que si choca pierde y dice game power bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayan entendido cada una de las partes de lo que se hizo y si tienen alguna duda acerca de este video tutorial déjenme sus comentarios para tratar de resolverle sus dudas y puedan así entender un poco más acerca de las dinámicas de este juego y ustedes puedan iniciar a hacer sus propios juegos en base a estas pequeñas dinámicas que les trato de proporcionar o bueno en este caso este juego bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y que le den like a este video y a mis otros videos que he creado y si eres nuevo suscríbete a mi canal donde estaré subiendo nuevos videos para ustedes y recuerden que más adelante estaremos ya casi finalizando con este video perdón con este este proyecto que es el flat figure ya solamente basta con hacer el generador de puntos y los sonidos y otros pequeños detalles más entonces si aún quieres saber qué va a pasar no te despegues de este canal para que puedas crear tu propio flat figure bueno me despido nos vemos hasta la próxima